¡Felicidades, Alausito, por el esfuerzo tan grande que has hecho! Sabemos que has pasado por situaciones difíciles, pero recuerda que no eres lo que logras, sino lo que superas. Estamos tan orgullosos de ti, orgullosos de la gran persona que eres, orgullosos del trabajo, esfuerzo y perseverancia que has demostrado. Gracias por no rendirte y llegar hasta el final de una de las más grandes etapas en tu vida. ¡Lo estás haciendo excelente! ¡Sigue subiendo escalón por escalón! No tengas miedo a fracasar, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Confiamos en ti, pequeños saltamontes, así que cierra los ojos, suspira, sonríe y da lo mejor de ti.